Hola niños, espero que se encuentren muy muy bien. Les cuento que en este video vamos a trabajar el taller escritor correspondiente a la clase 16, que se encuentra en la página 55 de Tulip. Entonces, en este taller tenemos que confeccionar un texto relacionado a tu mascota favorita. Recordemos que para poder escribir un texto existen etapas muy importantes. La primera es la preparación del texto. En esta primera etapa tenemos que elegir una idea y dar características, hacer una lluvia de ideas de lo que vamos a escribir. En la segunda etapa tenemos que escribir nuestro texto, pero para eso tenemos que ordenar las ideas y luego escribirlas. En la tercera etapa es la revisión del texto. Ahí la idea es que lo puedas revisar alguien más, que lo pueda leer para ver si se entiende lo que tú escribiste. También lo puedes revisar tú, leyéndolo nuevamente, a ver si de verdad se entiende lo que tú querías comunicar. Y la cuarta etapa es compartir tu texto, o sea, leerlo a alguien más, ya que el propósito de un texto siempre es comunicar algo para alguien más. Entonces es muy importante que cuando termines el texto lo puedas leer a alguien. Entonces, para comenzar, vamos directamente a la actividad 2 de esta clase. Comenzamos entonces con la preparación del texto. Lo primero que nos dice acá es elige una mascota que tengas o que te gustaría tener. ¿Qué puedes decir de ella? Entonces, primero tenemos que poner el nombre de la mascota. ¿Cómo le pondrías si es que no la tienes? Y si la tienes, escribir el nombre. En mi caso, yo voy a poner, por ejemplo, que mi gata se llamaba Perla. Ya, así se llama mi mascota. Vamos a borrar ahí. Ustedes lo escriben por mientras también pueden pensar el nombre de la mascota. ¿Ya? Entonces vamos a poner ahí, por ejemplo, que se llame Perla. Ya, ahí a ustedes les queda más bonito que a mí. Perla. Luego me pregunta, ¿cómo es? Ya, ahí yo tengo que dar características. Es peluda, es pequeña, es grande, es juguetona, no sé. Características de la mascota que tú elijas. Después, ¿qué animal es? En mi caso sería gato, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer? Duerme mucho, come, es juguetón. Cosas que haga tu mascota, ¿ya? Obviamente aquí tú le pones pausa y lo piensas y lo haces tranquilamente. Que no se te escape nada. Después dice que come y finalmente, ¿qué hacen juntos? ¿Qué hace tu mascota contigo? O que te gustaría que hiciera esa mascota contigo. ¿Ya? Una vez que hayamos completado estas preguntas, estas respuestas, con la lluvia de ideas, vamos a poder pasar a la escritura. Pero para eso, primero tenemos que revisar lo que anotamos aquí en la primera etapa, ya para que no se nos escape ninguna idea. Entonces, una vez que hayamos hecho la primera etapa, pasamos a la segunda etapa que dice, escribo mi texto. En esta etapa tienes que elegir cuatro ideas de las que ya has trabajado. Entonces, para esta etapa dice, elige cuatro ideas que pusiste en la lluvia de ideas para hacer tu escritura. Selecciona con cuál vas a empezar y el orden en el que vas a escribir. ¿Ya? Entonces tú primero tienes que decir, ya, voy a comenzar, por ejemplo, por el nombre. Entonces, escribo primero el nombre. Mi mascota preferida es... Y parto por el nombre. Y después puedes poner, ¿Qué animal es? Luego, ¿Qué come? ¿Qué hace? Y así ir ordenando las ideas que antes ya escribiste. Por ejemplo, yo te voy a dar aquí el punto de partida. Yo comenzaría por poner el nombre. Mi mascota preferida es... Perla. Habíamos dicho que se llamaba. Perla. Es un gat... Es una gatita. Gata. Es una gatita. Le gusta comer. Y ahí tú sigues. ¿Ya? Le gusta, por ejemplo, comer. Y vas ordenando las ideas que habías escrito antes. ¿Ya? La idea es que elijas al menos cuatro de las ideas que escribimos. Y un buen escritor tiene que ocupar un buen vocabulario. Entonces, un requisito para que puedas escribir este texto va a ser que ocupes al menos una de las palabras que hemos trabajado en las clases anteriores. En las últimas clases. ¿Ya? Yo te las voy a recordar. Y las últimas palabras, por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos que te los voy a anotar aquí. Orgulloso. Otra palabra había. Admiración. Otra palabra. Reseca. Y así. ¿Ya? Elige al menos una de esas palabras para que puedas escribir tu texto. ¿Ya? Si no es, si no, si esas palabras nos forman parte de las ideas que hicimos antes, las puedes ocupar para complementar el texto. ¿Ya? Pero la idea es que al menos ocupes una de esas palabras que hemos utilizado en las clases anteriores. Y que tú has aprendido su significado. Entonces aquí, la idea es que vayas ordenando las ideas y escribiendo tu texto. Luego de esto, la idea es que puedas revisar tu texto. Si estuviéramos en el colegio, yo te pediría que revisaras el texto de tu compañero y que tu compañero revise tu texto. Pero como no estamos en el colegio, puedes pedirle a alguien de tu casa que lea tu texto. Para ver si se entiende lo que tú quieres compartir y comunicar. ¿Ya? Por ejemplo, avancemos. Para revisar el texto, la idea es que alguien lo lea. Y si no hay nadie que lo lea, lo puedes revisar tú guiándote por estas preguntas. Por ejemplo, dibujé a mi mascota preferida. La puedes dibujar si quieres. Describí qué come. Seleccioné las ideas. Completé el texto o lo dije a medias quizás. Mi letra es legible y clara. ¿Ya? La idea es que cumplas con todos esos requisitos para que sea un buen texto. Y para que se entienda. Si no se entiende, puedes arreglarlo. ¿Ya? Todo esto de la revisión es previo a la última etapa que es compartir el texto. Se supone que cuando ya está listo el texto y terminado, revisado, recién se puede compartir. Por qué se puede compartir y se debe compartir, porque tiene que ser comunicado a alguien. El propósito del texto es ser comunicado. Entonces, ¿de qué sirve que yo le escriba si no lo voy a comunicar a nadie, si no lo voy a leer a nadie? Por último, entonces, la última etapa es compartir, leer mi texto a alguien. Y finalmente nos queda el ticket de salida, que dice así. ¿Qué cuidados debe tener una mascota? Nombra dos cuidados que deba tener una mascota. Así que, a trabajar y nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.